En este video vamos a ver cómo enviar dinero a un recluso por Western Union. Para comenzar vamos a ir a la web oficial de Western Union y vamos a acceder a esta sección para enviar dinero a un reclusorio. Nos vamos a encontrar con un formulario en el que lo primero que tenemos que hacer es indicar la correccional a la que vamos a hacer el envío de dinero. Continuamos completando con los datos personales del recluso, nombre y apellido, con su número de recluso y también indicamos el monto a enviar. Ahora para continuar tenemos que loguearnos, así que vamos a ingresar a nuestra cuenta con nombre de usuario y contraseña. Y sigue las instrucciones para indicar la forma en la que vas a pagar la transferencia, que puede ser desde una cuenta bancaria o con tarjeta de débito o crédito. Y listo, una vez que confirmes la transferencia, el dinero será enviado. Y así de esta manera, siguiendo estos pasos, es como puedes enviar dinero a un recluso por medio de Western Union. Esperamos que este video les haya sido útil.